Se celebra la primera MLB Cup en su categoría 12 años, tanto en Liga Olemérica como Liga Maya en la Ciudad de México. 30 de septiembre de 2018 es el día de la gran final en las instalaciones de Liga Maya, donde se vio una fiesta. Los engines de la Liga Municipal de Tijuana se impusieron un gran encuentro a la novera de chapas de la Liga Olmeca, 5 carreras por 2 en muerte súbita. Antes, por el tercer lugar, la Liga Mandarina de Nuevo León ganó la Liga Treviño Kelly de Tamaulipas. El director de MLB México, el licenciado Rodrigo Fernández, habla de esta nueva experiencia y de las intenciones del comisionado de grandes ligas, Robert Manfred, con nuestro país. La verdad es que estamos muy contentos, hemos tenido una gran respuesta, todos los equipos están felices por la experiencia que vivieron. Creo que tuvimos un torneo con muy buen nivel, evidentemente los equipos que llegan a la final han hecho un trabajo espectacular, han tenido unos partidos muy emocionantes. Entonces, creo que en el balance general nos vamos muy contentos, un torneo que esperamos todavía que sea más grande el año que no. La verdad es que esta categoría es una que le gusta mucho a la gente, es una categoría que generalmente los partidos son muy cerrados, muy emocionantes y evidentemente los niños, las emociones, es algo que nos gusta a todos. Es por eso que nos hemos decidido por esta categoría, que a niveles infantiles todo el mundo la considera como la categoría reina. Y sin duda, pues la encomienda que yo tengo del comisionado es apoyar a todos los niveles el béisbol en nuestro país. Se ha visto la voluntad que tiene el comisionado apoyando los juegos, ya vinieron Dodgers contra Padres, ahora vamos a tener en 2019 tres series de temporada regular, perdón, dos series de temporada regular más el Spring Training, todo en Monterrey. Y además, pues vamos a estar haciendo muchas actividades para el desarrollo del béisbol, como es el caso de la MLB Cup. Y no, sin duda vamos a tener otra vez una MLB Cup el año que entra. La verdad es que agradecerle a toda la gente que nos apoyó, a la Federación Mexicana de Béisbol, que sin ellos pues no hubiera sido posible. Evidentemente, a todas y cada una de las ligas que mandaron a sus equipos, a todos los padres de familia que nos acompañaron, pero en especial a todos los jugadores, a todos los niños que hicieron este evento posible. También nos habló del Clásico Mundial de Béisbol. Sí, México va a tener que formar parte de los clasificatorios, sin embargo, estamos trabajando en el nuevo formato del torneo. Es en 2021 y yo creo que la parte más importante es que lo queremos hacer bastante más amigable para todos los equipos. Todo este tema de los clasificatorios lo estamos trabajando bajo el esquema del formato anterior. México tendría que participar en estos, no sabemos si todavía va a quedar así o no y está por definirse en los próximos meses. El comisario técnico, el señor Esteban Puriel, nos comenta también sobre el torneo. Un tremendo evento que está haciendo Mayor Liga de Béisbol para darle promoción y aparte para captar niños de su calidad y posibles grandes estrellas que van en el futuro. A partir de que CONADE, la categoría 11-12 años, hizo un ladito, entonces Federación hizo el torneo nacional de 11-12 años. Pero ahora con esta promoción tenemos la de otra liga de Telmex, si se puede decir, tenemos ahora esta Mayor Liga de Béisbol. Entonces tenemos bastante de torneos para captar niños, en esta categoría 11-12 años. Recuerda que para esta categoría tenemos torneos Panamericanos y tenemos torneos Mundial. Entonces tienen que enfocar a estos torneos, que la representación, al menos México, debe estar muy buena. El año pasado se quedó en un tercer lugar mundial y pues ahora va a buscar uno de los primeros lugares. Ahorita terminamos un Panamericano de esta categoría y entonces Mayor Liga de Béisbol se enfoca y ve que hay material para estos muchachos. Ahora con el sistema nuevo de gobierno, bueno, que vienen personas nuevas a este, a este, con la Comisión Nacional de Deporte, la Liga Mexicana de Béisbol, Federación Mexicana de Béisbol. Entonces sí, tenemos un buen enfoque, darle más promoción a este tipo de eventos. Resaltar que Seopuriel estuvo a cargo del ampalleo y presentó para la final, atrás de home, a Rodolfo Pastrana, que estuvo ampalleando en Liga Mexicana en este 2018. Antes de que iniciara la final, platicamos con Luis Miguel Acosta, coach de los Angels. Un gran torneo, la verdad, un excelente, la calidad de los juegos que ha habido aquí ha sido de grandes jugadores, grandes estrellas, todos. Muy emocionados por este primer evento, la MLB Cup 2018 aquí en México que celebra. Los niños están súper motivados, no nada más los de Los Ángeles, de Tijuana Municipal. Todo el mundo, los niños de Chiapas, de la Liga Olmeca, te encuentras aquí con grandes amistades que hay con la gente de Reynosa, la gente de Monterrey. Monterrey, todo el mundo, un éxito completo, rotundo, este tipo de eventos. Ojalá que se siga haciendo los próximos años y venimos con todo. Como tú lo comentas al principio, la Liga Municipal siempre se ha caracterizado por ser una liga muy fuerte en el béisbol infantil. Estamos disputando una final más y con el favor de Dios esperemos obtener el resultado de llevarnos esta primera copa de MLB Cup. La gente de Major League México nos comentó esa parte, que la experiencia que quería por parte de ellos, que vivieran los jugadores, los niños, es algo similar a lo que viven los béisbolistas profesionales. Porque muchos niños piensan que es muy relajado la profesión del béisbolista, cuando todos sabemos la clase de sacrificio que es vivir en hoteles, comidas en restaurantes, sin las comodidades de estar en tu casa todos los días, llegar a descansar en la noche, simplemente los viajes y todo eso. Esa es parte de la experiencia que ellos están aprendiendo a vivir y que realmente se den la idea de lo que es la vida de un béisbolista profesional. Viajar en avión, a veces en autobús, dormir en hoteles, todo ese tipo de cosas que no se conoce con el día a día. Eso no lo ve uno en las transmisiones de los partidos, simplemente miran el juego y a veces únicamente hablan de los grandes contratos millonarios del jugador profesional y no de todo el sacrificio que implica el jugar una profesión como esta. Llegan los equipos que mejor representación han tenido, no nada más en este torneo, a lo largo de los torneos que se han celebrado este año. La Liga Olmeca, un gran rival, lo conocemos perfectamente. Esa generación fue campeona de los torneos de la Liga, llegó a la final de la Copa Telmex también, son los campeones de la Copa Telmex. Ahí tuvimos el gusto de enfrentarlos y el desencanto de que nos eliminaran ahí en Guadalajara. Entonces hay cierto conocimiento que ya tenemos con ellos y pues venimos con todo, venimos con todo. Esperemos, confío en los muchachos que van a poder sacar un resultado favorable el día de hoy y sin menospreciar jamás al rival. Con todo el respeto que se merece la Liga Olmeca, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. El juego de la final fue de muy buena calidad, donde los de la Liga Olmeca tuvieron opciones de poner a su favor el score. Estamos con el manager del equipo campeón de esta primera MLB Copa, Digo, como si en su momento prácticamente sin voz terminases un juegazo que nos regalaron los niños. Sí, fue un cardíaco, un cardíaco juego. La verdad, una felicitación a ambos equipos, cardíaco el juego, muerte súbita en este tipo de eventos, con un torneo tan importante como es este, la verdad que es muy, muy contento con los niños. La unidad del equipo, la unidad del equipo nunca, tanto los jugadores suplentes como los jugadores de dentro, la verdad es increíble la comunión y la unión de los niños. Felicitar a toda la gente que nos estuvo siguiendo y que reciban a sus niños allá como unos héroes que lo son, la verdad que es un excelente trabajo. Hay que felicitar a todas las personas que nos estuvieron ahí apoyando. Aquí emocionados hasta las lágrimas, de verdad. Estamos haciendo historia con estos niños y lo digo porque estamos, porque las mamás de aquí desveladas, lloramos, sufrimos con ellos y la gozamos igual. Pero súper orgulloso de estos 18 guerreros, muy felices, de veras. Pero les dieron este regalo, ¿no? Y además son los primeros de esa américa. Exactamente, eso es a lo que me refiero. Es la primera generación, lo primero que estos niños, y más porque también sabe que vienen esos niños desde los cuatro años juntos luchando. Y ahorita se ve el resultado, ¿verdad? Felices por esos niños y orgullosos. Pero a festejar, ¿no? Platicamos con Dominic Hernández, que fue el que dio el batazo oportuno en la séptima entrada, el del Gane. Y además también con el pinche que se llevó el triunfo, Emiliano Brito, que además también dio un imparable para impulsar la última carrera de su novena. Feliz porque es mi primer campeonato. Además, lo dice el batazo, el momento oportuno, ¿no? Sí. Siento yo que había presión. ¿Cómo te sentías ahí en el plato? Presionado. Ajá. Porque ya estaba la cuenta llena. Saludos a Tijuana. Pues es una experiencia más. Me alegro de haber ganado porque hace mucho que no gano. El manager cuando saltaron para lo que fue la muerte súbita, ¿les dijo algo a ustedes? Que demos lo mejor de nosotros. Es la última entrada. Pensamos en ganar. Un saludo para todos los de Tijuana, para todos los jugadores de béisbol. Sí, sí, claro. La verdad es que no quisimos ganar. Los chavos en ese momento se pusieron muy nerviosos. Pero mira, lo importante es que peleamos hasta el último momento y eso nos llevamos a perder, pero con la cara en alto. Llegar en un torneo como este, Invictus, en el último juego, ya quiere decir una gran mención, ¿no? Sí, sí, claro. Toda la derrota, pues sí pesa, ¿no? Sí, sí. Los niños al verles su cara, tristeza, pues sí te pega. Pero mira, al final se hizo un esfuerzo muy grande. Me quedo con todo lo que hicimos, lo que aprovechamos. Esto, también las derrotas nos ayudan a aprender más del juego, ¿no? Y estar más, que se pongan en situaciones así difíciles, que los nervios los dejen a un lado. ¿Qué sentimiento también te deja ser el segundo lugar de la primera en el B-Cup? No, pues mucho. Un súper torneo muy a gusto. Te vuelvo a repetir, los niños, pues, tristes. Pero mira, al final del caso, es el primer torneo y siento que hicimos un tremendo papel. Perfecto. ¿Algo que quieras decirle a toda la gente aquí de la Ciudad de México? No, pues muchas gracias por todo el apoyo y esperemos que sigan haciendo este tipo de eventos para que sigan ganando mucha gente, muchos niños, que la verdad lo necesita México, porque hay mucha cosa mala aquí afuera de las ligas. Gracias. Ha sido, la verdad, un honor, sinceramente, estar transmitiendo parte de lo que fue esta MLB Cup. Esperamos que sea mejor en muchas situaciones para el próximo año, que se habla de que podrá haber otras categorías. Creo que una de las principales situaciones es también la apertura un poquito más a los medios. Eso lo pedimos desde esta tribuna también. Hoy prácticamente fue imposible grabar escenas del juego. Era muy complicado, sinceramente. Mucha gente, no había un lugar especial para nosotros. Así que prácticamente digamos que nos quedamos simplemente con las imágenes de la televisora, que fue la dueña de los derechos en esta ocasión, ESPN. Así que esperamos que el próximo año sea mucho mejor y que siga, siga vibrando el béisbol. Y como dice el eslogan de esta MLB Cup, yo amo al béisbol. Pues sí, amamos al béisbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!